Costa Rica siempre se ha distinguido de sus orígenes como destino turístico por la innovación en cada uno de sus productos. Empezando con el surgimiento del ecoturismo, el surgimiento de algunas otras atracciones que hoy resultan comunes en el turismo de aventura como el canopy. Solo para mencionar algunas, esta aplicación del Tuit constituye un salto en esa innovación del turismo de Costa Rica porque permite la primera aplicación tecnológica en ambiente de portabilidad, permitiéndole al turista disfrutar de la naturaleza de nuestro país, que es lo que motiva más del 82% de la visitación a nuestro país, con una herramienta tecnológica que le va a permitir disfrutar del bosque mientras usa recursos de alta tecnología. Esto constituye un salto cuántico en las propuestas de desarrollo de producto para un país como el nuestro, donde nuevamente tomamos el liderazgo y el abanderamiento de producirle al turista verdaderas herramientas que le permitan disfrutar de nuestras riquezas naturales desde otro ángulo, en este caso el tecnológico.